Hemos podido leer y escuchar algunas declaraciones realizadas por integrantes del Partido Socialista referentes a la modificación del reglamento orgánico municipal que el próximo lunes se va a aprobar en sesión plenaria y que hace referencia a las retribuciones de los altos cargos de los políticos de este ayuntamiento. Bueno, unas declaraciones que desde luego yo tengo que empezar diciendo que para nada se ajustan a la verdad, dicen una cantidad de cosas que son todas incorrectas y falsas y que además parece mentira, es difícil de entender que esas declaraciones las hagan personas que hasta hace escasamente tres semanas estaban gobernando en el ayuntamiento. El reglamento que se va a modificar no es, y esta es la primera de sus falsedades, el reglamento que se va a modificar no es lo que estaba en vigor desde diciembre hasta junio. Simple y llanamente porque en junio dejó de estar en vigor, lo cual eso no se modifica. Lo que se modifica es el reglamento que está en vigor ahora mismo y que es el que estaba en vigor hasta diciembre del año 2010. Un reglamento que marca unas retribuciones, que marca un número de dedicaciones exclusivas, que marca una serie de condiciones para los grupos políticos que a fecha de hoy, a fecha de hoy, todavía está en vigor. Es decir, no se está modificando lo de la última parte de la legislatura anterior, sino que se está modificando el reglamento original. Todas cosas repito, porque a fecha de hoy ese es el que está en vigor. Yo creo que empezar así a realizar oposición, empezar diciendo cosas que no son ciertas, empezar diciendo cifras que para nada se corresponden con la realidad, la realidad es un mal comienzo para un partido que ha estado gobernando, repito, hasta hace poco en este ayuntamiento y que ahora inicia una nueva etapa y la inicia volviendo a falsear y volviendo a tratar de engañar a los ciudadanos. Y realmente yo creo que el Partido Socialista, más que dedicarse a eso, más que dedicarse a eso durante estos días, lo que debería de hacer es reconocer de una vez por todas los gravísimos errores que ha cometido a lo largo de la legislatura en la que ha sido gobierno de este ayuntamiento y pedir perdón a todos los ciudadanos de Novelda porque esa nefasta gestión que ha realizado está trayendo unas consecuencias a todos los ciudadanos, a los colectivos, a los colectivos, a los clubes, asociaciones, etcétera, que han hecho que este ayuntamiento se encuentre ahora mismo subido en la peor crisis que ha vivido en toda su historia. Y eso es a lo que se tiene que dedicar el Partido Socialista, ya no le pido que aporte soluciones porque las soluciones del Partido Socialista ni están ni se les esperan, al igual que ni han estado ni se les ha esperado durante estos últimos cuatro años, pero sí por lo menos que reconozcan sus errores y pidan disculpas por esos errores que nos han llevado a la situación que nos han llevado. Porque es que fíjense ustedes hasta dónde llega ya no sé si el desconocimiento o las ganas de enredar y de no decir la verdad. Se atreven incluso a decir, se atreven incluso a decir, ahí es nada, que la alcaldesa de Novelda cobra de dos sitios diferentes, que cobra del Ayuntamiento de Novelda y que cobra también de las Cortes Valencianas, como diputada que es en Cortes Valencianas. Y esto es muy duro oírselo a gente que hasta hace cuatro días han tenido la responsabilidad de este gobierno. Es muy duro porque debían de saber, ya no sé si lo saben, debían de saber que eso está prohibido por ley. Que es incompatible cobrar del Ayuntamiento y de las Cortes. Y que por tanto es mentira que la alcaldesa de Novelda cobre del Ayuntamiento y de las Cortes. Entonces, si eso lo saben, volvemos a poner de manifiesto la mala fe del Partido Socialista. Y si no lo saben, grave es el que hayan estado cuatro años gobernando aquí y que una cosa tan simple y tan sencilla como esa no hayan sido capaces de enterarse de que no puede ser, como ellos plantean. Hacen referencia a los números. Yo no voy a enredarme hoy con números. No voy a enredarme. Simplemente les voy a decir una cosa. Con los números que sacan aquí y que son facilitos, son de los facilitos, para saber cuál es el ahorro y cifrarlo exactamente. Y ojo, y cifrar exactamente cuál es el ahorro que produce esta modificación del reglamento por parte de cada uno de los grupos políticos. Estos números ya los están haciendo mal y bastante mal, con lo cual, a partir de ahí, con unos números que son facilitos, ya no me extraña en absoluto que el resto de números de este Ayuntamiento los hayan hecho como los han hecho y que nos encontremos en la situación en la situación que nos encontramos. Repito, no voy a enredarme con los números. Podría dar los datos perfectísimamente, pero desde luego sí les puedo decir que las cuentas que saca el Partido Socialista de ahorro, etcétera, etcétera, en su comparecencia de ayer, ni por asomo son las cuentas reales del ahorro, ni de lo que cada grupo político, cada concejal aporta para producir ese ahorro una vez modificado el reglamento.